segunda parte, felicitar a la selección, agradecido con los muchachos, con el profe Alfaro, por esta nueva clasificación al mundial, no es el resultado que todos habríamos querido, digamos, para cerrar con con la cereza en el pastel, esta clasificación, pero creo que esto no puede empañar bajo ningún punto de vista una clasificación al mundial absolutamente meritoria, hay que recordar, porque a veces, mira, somos muy existencialistas, a veces somos muy crueles, muy duros, el profe Alfaro se hizo cargo de esta selección cuando nadie más quería frentear el tema, porque no hay que olvidarse que ese señor Jordi Craig nos dejó votando, ¿no? Nos hizo los fieros, se fue a otro lado y se la sacó, como se diría popularmente, y días antes del partido con la selección argentina, recién se hizo cargo el profe Alfaro, creo que tuvieron apenas dos entrenamientos, y yo, te soy honesto, yo creía que ese primer partido iba a ser una catástica, yo dije nos van a pegar una una goleada, nos van a dar una sandunga, pero no, desde el primer partido se vio una selección bastante seria, con personalidad aplomada, así que muchas gracias al profe Alfaro, gracias por hacerse cargo de esta selección, gracias por darnos una nueva camada de futbolistas, gracias por jubilar a otros que ya no querían jugar por la selección, o que hablaban mucho, más que jugar en la cancha, así que yo sí, muy agradecido, repito, preferible haber perdido hoy día con esos errores, a que no nos suceda lo mismo en el mundial, así que hay que estar contentos por lo deportivo, y bueno, pues en lo político... Espérate un ratito, espérate un ratito, este, ya Mauro le puso el toque deportivo al programa, lo que pasa es que la gente me reclama, porque yo, te soy sincero hermano, me estás hablando en chino, yo pensaba que Alfaro era el hoy Alfaro, yo pensaba que Alfaro era el que estaba ahorita de presentador, yo solamente estaba escuchándote y te hacía así, y la gente está contentísima, porque tú sabes que el fútbol es fútbol, pero yo sí que no les doy esa nota, entonces... El fútbol es el rey de los deportes, y qué chévere que el deporte una, el deporte sirve para unir, sobre todo en una sociedad como la nuestra, tan polarizada, tan enfrentada durante los últimos tiempos, y me animo a decir algo más incluso, lo que la política y la élite gobernante no le da al pueblo y a la gente, que al menos por el día de hoy y esta noche, nos entregue el deporte, que le entregue la selección, que nos dé una gran alegría como la que nos ha dado, clasificar a un nuevo mundial, ponernos en la órbita futbolística, global, entre las mejores selecciones del mundo, qué chévere, lo que la política y el gobierno no logra, pues que nos regale el deporte, que nos dé el fútbol, y que por un momento nos olvidemos del enfrentamiento ideológico, político, de la polarización, y que nos sintamos felices. Así que, dicho esto, pues, y para responder ya lo otro, ahí entramos en temas ya más espesos, menos agradables, pero que hay que hablarlos, hay que decirlos. Ya en la parte política, pues, ha sido un día muy, muy movido acá, una derrota inobjetable del gobierno del presidente Lazo, en ochenta y siete voluntades, se pronunciaron por la negativa y el archivo del proyecto de ley de inversiones, denominado así, que fue enviado por el primer mandatario, y me parece que esto en democracia es legítimo. Claro. Y quisiera empezar mencionando algo. Mucho se habla, y sin ningún fundamento, de boicot, de conspiración, de bloqueo institucional, que la asamblea no le deja gobernar al presidente. Así es. Pero, poco o nada, se habla con evidencias. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuántos son los proyectos de ley, pregunto yo, que ha enviado el ejecutivo como colegislador? Desde que asumió el veinticuatro de mayo del año pasado. El presidente Lazo ha enviado exactamente seis proyectos de ley. De los seis, uno ni siquiera se tramitó porque era abiertamente inconstitucional, ese proyecto de ley que no fue calificado en el CAL porque incumplía el principio de unidad de materia, porque ahí mismo le metieron reforma laboral, tributario, económico, y un sinfín de materias más. Y eso en el CAL le dijeron, señor, esto no cumple con el principio de unidad de materia. Usted aquí está enviando una ley trole cuatro punto cero a la vieja usanza, como sucedía en los noventas. Esto no puede ser calificado. Dejando por fuera ese proyecto de ley, son exactamente apenas cinco, escúcheme bien, cinco proyectos de ley que han sido tramitados en la asamblea por iniciativa del ejecutivo. Y de los cinco proyectos de ley, a excepción del proyecto de esta tarde, del ley de inversiones, solo uno en verdad le importaba al ejecutivo. Esa reforma tributaria que terminó por afectar a la clase media y que tanta polémica causó por el tema este de la falta de pronunciamiento del parlamento y que se publicó en el registro oficial por el ministerio de la ley. Pero a excepción de ese proyecto de ley, los demás no eran prioritarios para el ejecutivo. Tienes una ley que reforma el código orgánico integral penal, que lo enviaron ahí como como para decir que estamos haciendo algo. Una actitud bomberil para tratar de decir que eso disque servía para combatir la inseguridad, cuando contigo mismo lo hemos conversado, reformando las leyes, endureciendo penas, no se soluciona el tema de la inseguridad. El primer proyecto de ley que envió fue las reformas a la ley orgánica de educación superior, donde fue otro chasco y un fiasco, un engaño, un fraude a los jóvenes de este país, porque en ese proyecto de ley reformatoria no eliminó la CNSID, no propone eliminar el examen de ingreso, y ya vemos lo que sigue pasando con el tema del examen de ingreso, ¿no? Se cayó la plataforma, fíjate tú. Otro proyecto de ley que envió, reformas a la ley de comunicación. ¿Para qué? Para tratar de quedar bien, digamos, con sus amigos de la prensa hegemónica, básicamente, hay que decirlo. Entonces, como te demuestro, el único proyecto que en verdad le importaba era la ley tributaria y se aprobó por el ministerio de la ley. Y el otro proyecto, el quinto, el de hoy, el que se negó y se archivó, pregunto yo, por negar y archivar un proyecto, ¿significa que ya hay boicot? ¿Que ya hay conspiración? O sea, ¿de qué hablamos? Hablen con evidencias. Claro. Y esto hace todo parlamento en el mundo cuando no existe votos suficientes y cuando no existe capacidad política del ejecutivo para conciliar y darse cuenta, cierro esta primera parte de mi intervención, darse cuenta que debes tirar las piernas hasta donde le cubran las sábanas. Claro. Y apenas tenía doce legisladores de creo, sumado de unos pocos independientes que conformaban el banco. Pero eso nunca quiso darse cuenta el presidente Lazo. Mauro, pero esto de acá el señor presidente puede volverlo a intentar enviar otra vez y en qué tiempo lo podría hacer. Lo que pasa es que está pintando desde el propio presidente que es una catástrofe, ¿no? Que es una situación, claro, es una derrota, pero nos da entender de que si no la aprueban básicamente no hay vuelta atrás, no hay camino, no hay horizonte, empezó a despotricar, ya se le cargó a herbas, dijo que evade impuestos. Por último mencionó que hay una lista de asambleístas que le fueron a pedir hospitales, que le fueron a pedir plata. Yo le decía hoy en el noticiero que sería bueno que el presidente muestre la lista, Mauro, porque si el presidente no muestra la lista y no da nombres, estamos cayendo en que el presidente de la república está mintiendo, o no. Saludos para Omar Novoa. Chévere, has mencionado algunos aspectos, Nelson. A ver, el primero, ¿cómo han intentado construir una narrativa y una retórica para justificar el proyecto de ley de inversiones? Que desde la perspectiva de varios analistas económicos y también expertos en derecho económico, en derecho financiero, han señalado que en el fondo lo que buscaba era ampliar las capacidades de la banca, desregular los controles del Estado sobre el sistema financiero, permitirles que tengan un porcentaje mayor en cuanto a inversiones se refiere, por ejemplo, reformando el Código Orgánico Monetario Financiero, actualmente pueden tener inversiones por un máximo del 6% en otro tipo de empresas, de emprendimientos, de compañías. Querían aumentarlo hasta el 25%, fíjate tú. Y eso la gente se preguntará, Boni, ¿por qué es pernicioso que un banquero pueda aumentar el nivel de inversiones en otro tipo de negocios, de empresas? Básicamente porque cuando tienen otro tipo de intereses por fuera del tema bancario, empiezan incluso a verse tentados a autoentregarse créditos, lo que en el pasado se denominaba créditos vinculados y que condujo a la crisis y al colapso del sistema financiero a finales de los 90 y principio del 2000. Porque si tú no solo eres banquero y aparte tienes otras industrias, empresas, compañías y puedes tener inversiones superiores a este porcentaje del 6%, tal vez lo que vas a hacer es que la propia plata de los cuentahorristas, de los depositantes, la utilices para colocar, para financiar tus otros proyectos, tus otros negocios. Y eso al final genera burbujas que hacen que colapse el sistema financiero y consecuentemente la economía. Hay demasiados conflictos de intereses. Si usted es banquero, dedíquese solo a ser banquero. No, no, no quiera tenerlo todo o dedicarse a tener. Es que, Mauro, es la tentación de la plata, porque la tienes. Exacto. Y entonces dices, y empiezo a invertir y es la plata que tengo aquí. Y como tú dices, empieza a tornarse hasta perverso. Y la falta de regulación al sistema financiero ya ha ocasionado no solo crisis en el Ecuador, sino crisis mundiales, sino, yo invito a quienes nos están escuchando, a que googleen o a que miren en Netflix los documentales que existen sobre la crisis del crack económico del año 2009 en Estados Unidos. ¿Por qué se dio? Porque el sistema capitalista se financió, fue, hemos reemplazado un capitalismo productivo por un capitalismo financiarizado, para utilizar los términos. Un capitalismo a lo Wall Street, un capitalismo especulativo, sin controles del Estado, y donde hacían lo que les daba la gana. Y eso generó la burbuja y la crisis del 2009 en Estados Unidos, y que se expandió también a nivel global. Pero otro tema que se cuestionaba sobre este proyecto de ley, el tema de que a pretexto de las delegaciones, utilizando este lenguaje, esta palabra, que cierto es que permite la Constitución. Yo tampoco me opongo, a rajatabla, a que se dengue ciertas áreas del Estado. No me opongo. El problema es que a pretexto de las delegaciones querían delegarlo todo. Claro. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué existe el Estado? Claro. ¿Para qué más razón de ser de la institucionalidad? Eso me preguntaba yo también. Pero lo de fondo, ¿para qué quería administrar el Estado si no quería hacerse cargo como presidente de las áreas más importantes? Voy a ser grosero. O sea, ¿para qué llegar a administrar el Estado como primer mandatario y dentro del primer año de gestión enviar un proyecto para delegarlo todo o casi todo? O sea, está bien delegar ciertas áreas, pero otra cuestión, delegarlo a 30 años y con una cláusula de que se pueda renovar automáticamente por 10 años más, es decir, delegaciones de hasta 40 años. Una vida. Y que incluso, y que incluso, si es que la delegación al final no le daba rentabilidades a la gente económico del sector privado, que el Estado tenga que devolverle lo que ha pedido por esa inversión. No era pues plata del presidente Lazo lo que se le iba a devolver a ese privado. Era plata tuya, plata de quienes nos están mirando, escuchando, plata mía, plata de todos los ecuatorianos. O sea, era una... Les aseguraba, pero tremendamente. Mira cómo se utiliza el lenguaje, que es una de las estrategias de la de los ultralibertarios. No hablan de privatización en términos estrictos, pero si tú delegas un sector al privado hasta por 40 años, en el fondo es una privatización solapada, pues. Es una privatización mojigata, por utilizar un término coloquial. Si después de 40 años te van a devolver ese sector y le van a decir al Estado, ahora sí hágase cargo usted, lo más probable es que te van a devolver solo el hueso, no el ñuto, no la carne, porque ya le deshuesaron, ya le exprimieron, ya le chatarrizaron, le sacaron el mayor provecho. Y repito, no es que me opongo a rajatabla a las delegaciones. Hay buenas delegaciones que se pueden hacer en determinados puertos, el puerto de Pozorja, por ejemplo, me parece uno de esos, el puerto Bolívar. Se puede delegar también el tema de aeropuertos, sí, se puede delegar o concesionar el tema de el mantenimiento vial, carreteras, por ejemplo, pongo un caso específico, pana vial, para ir hasta hasta mi natal Río Bamba, de Quito a Río Bamba, está concesionado y las carreteras son de primer orden, están, están, tienen el mantenimiento adecuado, lo que te cobran por peajes no es excesivo, digamos, hay contratos de concesión o de delegación adecuados, pero en la forma como lo estaban planteando, oye, no es que daba la impresión, es que en realidad querían desprenderse de todo, pues, o sea, la feria de la alegría. De hecho. Eso tampoco se trata. Claro, conversábamos con este Pablo Dávalos y nos decía que leía el tema de la delegación y se delegaba hasta senderos y ciclovías. Mira, era hasta el tema del agua se ponía en riesgo. El agua, que según el artículo 12 de nuestra Constitución, es un derecho humano fundamental, que no puede ser susceptible de privatización alguna, pero nuevamente, apelan al discurso, o sea, utilizan otros términos. Si te voy a delegar las concesiones de agua por 20, 30 años o más, es obvio que es una privatización solapada. Es, son sectores estratégicos que deben estar a cargo del Estado. Si te voy a delegar la explotación de recursos naturales no renovables, petróleo, por poner un caso, por 20 años, por 30 años, o sea, es obvio que es una privatización solapada. Mauro, es lo que pasa acá en Guayaquil. No son recursos, porque además no son recursos que tienes a perpetuidad, pues. No, no, por eso se llaman recursos naturales no renovables, porque se van acabando. Entonces, el momento que ya no tengan que extraer más, te dicen, ya no quiero la delegación. Claro, muchas gracias. Por eso te digo, hay que saber que se delega y que no. Infraestructura hospitalaria, escuelas, universidades, eso no estaba claro. No había candados que especificen con absoluta certeza que eso iba a seguir a cargo del Estado. Consecuentemente, que la asamblea se haya pronunciado en contra no es ninguna señal de conspiración, no es antidemocrático, es una de las atribuciones que tiene la legislatura. ¿Por qué el presidente no cambió el contenido de este proyecto de ley? Porque el ponente del proyecto podía regresar a la comisión una vez que no existieron los votos en la primera moción, ¿sí? Él podía hacer cambios. Sí. Al proyecto de ley. Y ya no regresó con los cambios. ¿Por qué? Porque no había voluntad política del Ejecutivo para ceder, para ceder. Y esta retórica, ¿no? Vamos a tener 30 mil millones de dólares en inversiones, la generación de empleo. Oye, es la primera vez que me entero que delegando algo que ya existe, con una planta de trabajadores o de servidores públicos ya existentes, se va a generar empleo. O sea que el delegatario, el privado, una vez que asume la delegación, va a contratar más trabajadores de la noche a la mañana. Va a contratar más técnicos, más profesionales para que se hagan cargo de la delegación que asumen. Es absurdo, pues. Si tú delegas, lo más probable, en el mejor de los casos, es que el delegatario, el agente económico privado, mantenga la misma planta de trabajadores, la misma planta de profesionales, a cuenta de que va a contratar más. Pero nos decían que con eso supuestamente iban a contratar, a generar más empleos. Más empleos se generan cuando son nuevos proyectos de inversión. Claro. Se lo explico, y estos no eran nuevos proyectos de inversión. Lo que estábamos haciendo es desprendiéndonos de lo que el Estado tenía, pasándole al privado. Mandamos un saludito acá a Omar Novoa, que nos está observando. Muchísimas gracias a nuestros amigos. Hablabas del agua y me causó curiosidad. Acá en Guayaquil, la Interagua tiene años y años y años, y esa básicamente es una concesión, ya privatización, y hay unos problemones tremendos de gente que les cobran hartísima plata, y los problemas siguen y siguen, y hay mucha queja, por ejemplo. No ha sido la solución, y acá es el ejemplo más claro. Eso fue una concesión entregada previa a la Constitución del 2008, y claro, como ya estaba asignada, pues, para evitar contratiempos, problemas jurídicos, contractuales, probables indemnizaciones desde un punto de vista económico, obviamente se puso, me parece que en una disposición transitoria, ciertas excepcionalidades, como fue en el caso de Guayaquil, porque reitero, ya había estado concesionado antes de la expedición de la Constitución del 2008. Yo quiero ser nuevamente enfático en esto, creo que es la tercera vez que voy a decir, no es que me opongo a todo tipo de delegación, porque eso sería también ser obtuso, me explico, ser cuadrado, todo tiene que manejarlo el Estado, no, no me opongo, pero en la forma como estaba planteado esto, a uno lo que le venía a la mente es que lo que querían era hacer negocios con el Estado, o sea, creo que ya tenían un portafolio de oferentes, de probables proveedores, delegatarios, etcétera, que estaban, pero ya, sí, pues, o sea, el petróleo para ti, otros recursos no renovables para ti, el agua para ti, el tema de infraestructura hospitalaria, provisión de medicamentos a través de de las farmacias, ya no dentro de los hospitales, sino con grandes cadenas farmacéuticas, etcétera, o sea, para ti, para ti, para ti, o sea, eso es lo que uno sospecha, ¿no? Y este marco discursivo, ¿no? No hablar de la privatización, sino de la delegación, o cuando a veces no te dicen vamos a vender este activo del Estado, sino que vamos a monetizar activos del Estado, como utilizan un lenguaje tecnocrático para endulcorar, para dorarte la píldora, ¿no? O cuando te dicen para generar nuevas divisas, o vamos a eliminar determinados tributos a las divisas, que divisas, dinero, dinero, a eso se está reviviendo, a billetes, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en esas cuestiones, ¿no? Mauro, ¿y ahora qué viene? ¿Qué va a pasar? Porque, aparentemente, el ambiente, por el lado del presidente está pesimista, yo escuchaba las declaraciones cuando despotricó contra Herbas y de Freddy Paredes, le preguntaba si es que no se aprueba, ¿cuál es el plan B? Y me pareció una cosa de locos escuchar un presidente que no tenía plan B y que decía la reactivación, la reactivación, la reactivación, y que estaba seguro de que se iba a aprobar. Es decir, es preocupante, Mauro, que tengamos un presidente que no tenga un plan B cuando lo que ocurrió en la asamblea es totalmente normal, es lógico, así ocurre, así pasa, no es que lo quieren sacar, usted se está sacando solito por todos los frentes que está abriendo y que se están explotando. Y lo más incoherente que escuché es que nunca le salió el tema de generar empleo por la inversión pública, porque le decían ¿cómo generamos empleo si no tenemos la ley de inversión? Es que vamos a tener la ley de inversión. Es decir, hay una cosa, no sé, explícame tú, algún dogma, algo que le impide al presidente coger dinero e invertir. Mira, Nelson, yo invito a nuestros amigos que nos están mirando, escuchando esta noche, amigos, amigas, reflexionen en un momento y háganse la siguiente pregunta. El hecho de que le hayan negado y archivado un proyecto de ley, un proyecto de ley al presidente Lazo. Ya es motivo suficiente para decir que él no puede ejecutar su plan de gobierno. Que ya se acabó. Y por un proyecto de ley se va a caer el ejecutivo del presidente Lazo. No va a poder gobernar, no va a poder ejecutar políticas públicas. Y le ato con esta última parte que mencionó, con otro interrogante. Se necesita obligadamente leyes para diseñar y ejecutar políticas públicas en materia de salud, de educación, de seguridad ciudadana, para fortalecer el IES y la seguridad social, para generar empleo. Las políticas públicas se diseñan y ejecutan vía decreto, vía norma, vía ley. No es así en lo absoluto. Las políticas públicas se diseñan primero sobre la base de un diagnóstico. Cuando uno tiene, digamos, la radiografía del sector donde uno quiere intervenir. Salud, educación. Y cuando uno quiere cambiar una realidad o quiere mejorar la calidad de vida de ese grupo objetivo o de la población en general. Pero sobre todo se necesita voluntad política y se necesita decisión para destinar recursos económicos para intervenir en ese sector. Pero si tú tienes más de nueve mil trescientos cincuenta millones de dólares en las reservas internacionales, que esa es la última cifra, cifra récord y se ufanan, inflan el pecho y dicen, tenemos como nunca antes una cantidad enorme de más de nueve mil trescientos cincuenta millones de dólares en reservas internacionales. Prefieres eso a destinar una parte, no digo que hay que feriarse ni vaciar las reservas internacionales. Pero si tú te resistes por el dogma, por ser fundamentalista, por tenerle fe a tu proyecto neoliberal y creer que el Estado mínimo es la solución a los problemas de la gente y no destinas una parte de esos recursos para inyectar en políticas sociales, en educación, en salud, en seguridad social, en generación de empleo, en créditos productivos, pero no créditos con todo respeto, sin querer ser peyorativo, créditos de a quinientos, créditos de ochocientos, de a mil dólares que no le ayudan al emprendedor en verdad, porque con eso no logras tener un gran emprendimiento, ¿sí? Como el propio presidente Lazo dijo, ¿no? Que eso ayudará para que alguna persona salga con su charola a vender caramelos. Sale con su charola y se lo van tumbando porque no puede. No me estoy, no me estoy inventando. Fue, fueron palabras del propio presidente Lazo. Entonces, para diseñar y ejecutar políticas públicas no se necesita de leyes. Entonces es falso, es mentirle a la gente que por esta ley ya no puede generar empleo. O pregunto yo, por esta ley de inversiones que hoy le negaron y le archivaron, es que el presidente no puede fortalecer el sistema de salud pública y evitar que falte desde jeringuillas hasta paracetamol, hasta las medicinas más complejas para enfermedades catastróficas o para enfermedades de niños, niñas y adolescentes. Pregunto yo, ¿por esta ley es que no existe lo necesario en los hospitales? Para nada. ¿Por esta ley es que el sistema de salud pública ya no puede hacerte pruebas PCR gratuitas para que tú sepas si tienes o no tienes COVID? Pregunto yo, ¿por esta ley que hoy le negaron es que no se puede tener acceso a internet permanente para que los chicos en verdad puedan acceder a una educación en línea de primer mundo? Entonces es falso cuando el presidente y todo su equipo dicen, por esta ley no podemos gobernar o no vamos a poder ejecutar nuestro plan de gobierno. Y si es que el presidente quiere insistir en este proyecto de ley, claro que puede hacerlo. Puede volver a enviar este proyecto de ley. No, no hay un plazo específico, él puede insistir, ¿sí? No es como cuando él beta completamente un proyecto de ley aprobado en segundo debate por la asamblea. Cuando el presidente de la república beta por completo hay que esperar un año para volver a tratar en la asamblea. Fíjate tú cómo él tiene incluso muchas más posibilidades, más resortes, más extremidades institucionales, por llamarlo de alguna manera, que juegan a su favor, ¿sí? Él puede volver a enviar el proyecto, pero es evidente que si es que es medianamente sensible con el momento político, aunque dudo mucho luego de ver sus reacciones, él debería insistir en este proyecto de ley, pero haciendo los cambios que le han exigido los asambleístas. Porque otra cuestión, Nelson, a pesar de que no tengamos la mejor asamblea, y yo he sido crítico con este parlamento, es una asamblea que deja mucho que desear, con honrosas decepciones, hombres y mujeres que también trabajan, que sí se esfuerzan, pero lamentablemente la gran mayoría o un gran sector no han dado la talla, empezando por la por la cabeza del parlamento. Pero a pesar de esta asamblea, no hay que olvidarse de algo, al igual que el presidente Lazo, que fue elegido en las urnas, legítimamente, democráticamente, ellos también ganaron en las urnas. Así es. Hay doble legitimidad, ambos son legítimos, y ellos también tienen ideología, ellos también tienen electores que confiaron, que votaron por esos asambleístas, porque un programa legislativo ofrecieron. Consecuentemente, en democracia es normal. Pero aquí, mira, cómo se utiliza el discurso, ¿no? Yo me acuerdo en la época de Correa, cómo se atacaba la asamblea cuando le daban paso a sus iniciativas legislativas. Ah, una asamblea que es alfombra, una asamblea que no tiene el valor para decirle no al presidente, una asamblea que se allana, a lo que ha enviado el ejecutivo. Hoy, cuando la asamblea hace exactamente lo que en el pasado ellos reclamaban, hoy sí hay conspiración, hay bloqueo, no le dejan llamar al presidente Lazo. Y ojalá le exijan lo que todos estamos esperando, que presente las pruebas y las evidencias de lo que hoy dijo, porque es gravísimo. Y de ser cierto, por supuesto, sería repudiable desde todo punto de vista, y esto tiene que investigarse en fiscalía, porque él habló de corrupción, habló de reparto de hospitales, en un momento me sentí en la época de Lenin Moreno nuevamente, aunque claro, con muchos hechos de este gobierno, es como que siguiéramos alargando el periodo, hay que decirlo. Pero habló del reparto de hospitales, habló del tema de Javier Herbas, le acusó directamente de que le ha pedido, a cambio de supuestamente darle los votos de izquierda democrática, supuestamente no cobrarle impuestos, o sea, sin ningún tipo de rubor, pero lo más preocupante, sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de pruebas. Ojalá el presidente demuestre lo que ha dicho, porque si no cae en el ámbito de la calumnia, pues, en contra de Javier Herbas, en contra de los asambleístas, como sucedió también en el pasado cuando le acusó a Neboda, Correa, Isa, incluso de estar detrás de la crisis del motín carcelario que sucedió en la penitenciaría, a ese nivel llegó y nunca presentó pruebas, y nunca presentó pruebas, y hoy sospecho que es algo muy parecido, porque hay otra cuestión, si es que le estaban chantajeando y le estaban exigiendo estas, estas dádivas, que son delitos, tráfico de influencias, en fin, una serie de delitos que podrían configurarse aquí, ¿por qué esperó a que no voten por la aprobación del proyecto, y ahí recién decirlo? Es decir, si votaban, si repartieron. Lo ético, lo ético, el deber ser te exige denunciar en ese momento, pues, no quedarte callado, y esperar a que voten por la negativa y el archivo, y recién salir y decir, ah, me estaban exigiendo esto, o son unos delincuentes, o son unos corruptos, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué se quedó callado? El deber ser exige desde lo ético, desde lo moral hablar, cuando debes hablar, pues, pero parecería que como no le dieron gusto, entonces ahí sí sale y dice esto, esto, esto. Es extraño, por llamarlo suave. Claro, o quién sabe, o quién sabe, y de pronto sí lo hizo con alguno que otro, y como no le alcanzó, lanzó esto cuando no se dieron las cosas. Douglas Rodríguez dice, ahora ya vemos por qué se oponen a la educación, no quieren más mauros que le dañen el negocio. Saludos, sensei, le por acá, un saludo para usted. Un abrazo, un abrazo para todos quienes nos están mirando. Por acá dice León Agusman, saludos desde Nueva York, gracias a Nelson y a Mauro por informarnos, con la verdad, aquí un gran apoyo de a Rafael Correa y a Jorge Glass, hasta la victoria siempre. Estos, manes, son unos locos. Mauro, lamentablemente, bueno, el tiempo es así, igual nosotros tenemos, generalmente siempre conversamos sobre lo que está ocurriendo en el país. Tus palabras para despedirnos, mi querido Mauro. Ojalá el Ejecutivo y el Presidente Lazo cambien su retórica de la polarización, yo diría incluso del odio. Hoy se abrieron un nuevo frente político, hoy tienen, me atrevería a decir, no otro adversario, otro enemigo político, porque si a un candidato presidencial como Javier Herbas, que estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta, le acusa de lo que le acusa, es evidente que rompe cualquier posibilidad de diálogo, con un bloque legislativo, que mal o bien, cada uno lo apoyaba, pero exactamente, pero digamos, había un puente, había una cercanía, pero hoy rompió palitos también con la izquierda democrática, así como rompió palitos para utilizar un término coloquial y cotidiano, con los socialcristianos, con UNES, con el movimiento indígena, con las feministas, con las feministas, por el veto a la ley de interrupción del embarazo en los casos de violación, como a rotos relaciones con los movimientos de derechos humanos, con el movimiento obrero, y muchos de esos actores que estoy mencionando, le acompañaron y le respaldaron en campaña, votaron por él, votaron por él, y entre otras cosas porque percibían que al menos podía ser democrático y tolerante, pero la actitud que tuvo hoy, y la reacción totalmente descompuesto, mira, no es la actitud propia de un primer mandatario, es la actitud más bien de un actor político que a rabietas, que con amenazas, que con la lógica del chantaje, quiere imponer sus iniciativas legislativas, y no me cansaré de repetir, si es que él en verdad quiere mejorar en algo las condiciones de la vida, las condiciones de vida de la gente, no necesita de leyes, diseñe y ejecute políticas públicas, deje de acumular más de 9 mil 350 millones de dólares en las reservas internacionales, y vea, sensibilícese un poco, destine algo de esos recursos para mejorar las condiciones de vida de los más pobres de este país, veamos qué es lo que sucede, porque el cuco de la muerte cruzada también está rondando por ahí, y me parece que si se lanzó lo que se lanzó contra Javier Herbas, también es una posibilidad, y esto es una hipótesis ni a tal vez me equivoco, me parece que lo que quiere es arrancarle electorado en una potencial contienda o confrontación electoral, para decirle a una parte del electorado de Javier Herbas, yo soy el verdadero antagónico de la clase política tradicional, y para tratar de demonizarlo también, para meterle en el saco con los otros políticos tradicionales, me parece que también es una campanada de una potencial muerte cruzada para ya no verlo como un puente de diálogo, sino ya para verlo como un adversario, como un enemigo político, exactamente. Mauro, ¿cuántos votos si es que la asamblea quiere activar la muerte cruzada? 92, lo cual tampoco es descabellado. Sí, porque hicieron 87. 87, les faltan 5 votos, pero yo creo que si es que eso llegara a tramitarse, porque es largo, hay que recoger 46 firmas, me parece, en presentarle a Guadalupe Iori, con el inicio, la solicitud de destitución del presidente Lazo, ella tiene que convocar a una sesión con ese único punto en el orden del día, y tiene que notificarle a él, para que comparezca y ejerza su legítimo derecho a la defensa, si no quiere ir, igual en rebeldía se sigue el proceso, intervienen los asambleístas, los denunciantes, los que quieren destituirle, se abre el debate, no hay derecho a réplica, y luego se suspende la sesión, eso dice la constitución, y 72 horas después se vuelve a reinstalar solo para votar, y se necesitan 92 votos, yo me imagino que si es que todo este trámite empieza a realizarse, él se les adelanta, porque si la asamblea le destituye, él se va a la casa y se queda gobernando Alfredo Borrero, y para evitar eso, me parece a mí, él seguiría el atajo más sencillo, firme el decreto ejecutivo de disolución de la asamblea y les manda a la casa y él se queda gobernando. Además que sería vergonzoso. Si es que este es el escenario, la constitución y la ley de la función legislativa dicen que siete días después de publicado el decreto de disolución de la asamblea, el CNE convoca elecciones, y esas elecciones tienen que hacerse en un plazo máximo de 90 días después de la convocatoria. Asumamos que hasta la próxima semana él se anima y disuelve la asamblea. Las elecciones serían tentativamente la última semana de junio o la primera de julio. Ojalá, ya con esto sí no cierro para cansarles más, ojalá no se les ocurra, dizque, para ahorrar gastos, cometer una ilegalidad a todas luces. Aguantarse las elecciones del 2023. Correcto, y decir, y decir, no vale hacer dos elecciones en menos de ocho meses, la primera vuelta a la primera semana de julio, la segunda vuelta tentativamente en agosto o septiembre, ¿sí? Y la otra elección, las seccionales en febrero del 2023. Para evitar entrarnos, entrar en tantos gastos y como estamos en época de austeridad, hagamos una sola elección, las seccionales y la primera vuelta en febrero del 2023. Si es que quisieran hacer eso, viviríamos en una auténtica dictadura constitucional. En una auténtica dictadura constitucional, porque aprovechándose de la muerte cruzada, instaurarían un régimen no solo ya autoritario, sino dictatorial. Pero no quiero pensar más mal, ojalá más bien eso no suceda, porque ¿quién va a querer, pues, venir a invertir los 30 mil millones de dólares que ofrecen en un país que en menos de un año nuevamente comparece a las urnas para elegir presidente? Así es. Mauro, nos vemos. Chau, chau. Abrazo enorme para todos. Chau, chau. Bien, ahí estuvo. Más claro que el agua, mis queridos amigos, conversando con Mauro Andino, sobre muchos temas que realmente uno termina aprendiendo bastantísimo. Gracias a los amigos que han estado con nosotros, que, pues, han estado observando la entrevista, compartanla, comenten, ese es el objetivo. ¡Gracias!